Benito Bisonó, siempre ha estado con la comunidad, especialmente de la Escuela y Liceo Benito Juárez. Siempre seré bienvenido a este centro educativo. Y por eso la importancia de la educación, por eso ese granito de arena, este pequeño cuaderno que le traemos a cada uno de los estudiantes como señal de que tiene la oportunidad de en el futuro poder ser ente de paz y de progreso.